probióticos para mujeres claro que sí los probióticos pueden ser especialmente beneficiosos para las mujeres dado que ellas se ven afectadas particularmente por fluctuaciones hormonales niveles de estrés y los síntomas físicos y emocionales que esto produce los probióticos para mujeres se caracterizan por cuidar la flora intestinal y también actuar en la mucosa vaginal para prevenir infecciones y un desbalance de su ph las mujeres son más susceptibles a un desbalance hormonal y esto puede ser por el periodo menstrual por la menopausia por el consumo de antibióticos y hasta por el uso de compresas y la humedad los probióticos para mujeres cuidan su salud digestiva y salud vaginal e incluso algunos pueden ayudar para bajar unos kilitos de más por eso hoy les queremos presentar un espectacular producto de nuestra tienda que es Atomy Women's Probiotics esos probióticos para mujeres de Atomy están diseñados exclusivamente para tratar algunos de los síntomas que sufren ellas por eso hoy vamos a ver las características de este espectacular producto las pruebas clínicas y sus beneficios así que los invito a que se queden hasta el final para ver cuáles son estos beneficios y estas características que tienen nuestros probióticos para mujeres ayudan simultáneamente a la salud vaginal e intestinal los probióticos para mujeres de Atomy contienen urex y este producto contribuye a la salud vaginal y también a la salud intestinal su eficacia fue probada a través de 12 ensayos clínicos ahora bien que es URES es una solución de dos cepas científicamente documentadas para promover la salud vaginal cuáles son esas cepas ya son conocidas la primera la lactobacillus reuteri y la segunda archiconocida la lactobacillus ragnosos estas cepas fueron aisladas del tracto genital de mujeres sanas y la solución de este bures es producida por los laboratorios cr hansen que son laboratorios daneses son una empresa danesa que tiene más de 50 años de experiencia y que está presente en 30 países alrededor del mundo con productos de calidad certificada y en línea con los más altos estándares globales ures es el resultado de más de 35 años de investigación los probióticos de ures ayudan a promover el equilibrio de la flora intestinal es una cápsula blanda que pasa a través de forma segura por el sistema digestivo también pasa con seguridad por el cuerpo y se asienta va directamente allí a la vagina a donde tiene que llegar los probióticos de amo de atomi contienen 100% de arándano el arándano ayuda a mantener un tracto urinario saludable el arándano es considerado como una súper fruta porque tiene una gran cantidad de beneficios para la salud contiene por ejemplo compuestos que ayudan a evitar que la bacteria e coli se adhiera a las paredes del tracto urinario esta característica especial de los probióticos para mujer de nuestra compañía atomi son estas cápsulas son unas cápsulas de origen vegetal hechas con ingredientes vegetales y esto ofrece seguridad a quienes aquellas mujeres que son sensibles a ingredientes de origen animal otra de las características que tiene nuestro producto es el empaque el empaque de los probióticos para mujer de átomi está diseñado con un sistema que está patentado se llama activ vial este sistema produce una barrera impenetrable que protege a las cápsulas de altas temperaturas y de la humedad el empaque interno por ejemplo tiene un sello certificado de active polímer este en particular absorbe la humedad y el empaque externo minimiza tanto la humedad como la transmisión de luces ya estas cápsulas este producto viene completamente sellado y protege a el alimento funcional de cualquier tema de humedad de cualquier tema de transmisión de luz además de esto además de lo que hemos visto del producto también hay por supuesto pruebas clínicas la gráfica que vemos acá en pantalla indica que los pacientes con vaginosis bacteriana las pacientes en el grupo de tratamiento mejoraron su condición y tuvieron cambios en su flora bacteriana después de tomar cepas de ures durante 60 días durante dos meses tuvieron esa espectacular mejoría también en esta gráfica se muestra como las cepas de ures ayudaron a reforzar las defensas contra las bacterias dañinas en la vagina y restablecieron también una microflora vaginal normal esta estadística que vemos acá también muestra que la suplementación con ures ayuda a la reducción significativa de lo que es el flujo vaginal y la presencia de cándida la cándida es un hongo que infecta la piel y las mucosas de la vagina también a su producto como todos los productos de nuestra compañía están certificados tienen la certificación como alimento funcional que les pide el ministerio de seguridad alimentaria y farmacéutica de corea tienen la certificación ya muy archiconocida la gmp que garantiza que se hizo una evaluación independiente y que el producto cumple un programa eficaz de seguridad alimentaria y por supuesto no falta la garantía de calidad atomy que certifica que se utilizaron las mejores materias primas que hubo un control en la tecnología que se está usando para la fabricación en la calidad es la fabricación en instalaciones seguras y que se realiza risan inspecciones por entidades externas esto es un producto certificado internacionalmente como siempre lo hemos mencionado en nuestras presentaciones en nuestros vídeos son productos de calidad absoluta a un precio absoluto son productos que se pueden consumir de una manera tranquila confiable que les podemos recomendar porque vienen garantizados con una garantía calidad internacional vamos a resumir los beneficios de los probióticos para las chicas el primer beneficio es que promueve simultáneamente no solo una salud vaginal sino también una salud intestinal este producto ayuda a tratar la vaginosis bacteriana promueve la reducción significativa del flujo vaginal y la presencia de la cándida también contiene cepas de urex que ayudan a reforzar todas esas defensas contra las bacterias dañinas y contiene como vimos extractado extracto de arándano que ayuda a tener un tracto urinario muy saludable también una sola cápsula de nuestro producto contiene tres mil millones de cfu recordemos que las cfu son esas unidades de medida para contabilizar el número de un determinado grupo de bacterias es tres mil millones de cepas de estas dos cepas espectaculares que tiene nuestro producto que es un producto súper completo además de eso como vimos el empaque está especialmente diseñado para proteger esos probióticos de temperaturas altas de humedad es un súper producto completo que promueve la salud vaginal que contiene extractado extracto de arándano que contiene cepas de urex que ayudan a reforzar las defensas contra las bacterias una sola cápsula contiene tres mil millones de estas bacterias de estas cfu y además de eso es un producto que viene con un empaque súper diseñado para protegerlo para proteger estos probióticos de las altas temperaturas y de la humedad el frasco su contenido son 60 cápsulas está para dos meses porque la toma es una cápsula diaria recomendadísimo para nuestras mujeres para aquellas princesas de la casa que necesitan un súper producto para ellas especial y es este el precio en la tienda para socio de eeuu es de sólo 45 dólares así que los animo a que vayan a la tienda y le den este súper regalo a ellas que se lo merece bueno esto fue todo por hoy en hablemos en detalles suplementos para el cuidar la salud recuerden si aún no estás suscrito a nuestro canal de youtube a tu mi esposo team es el momento de hacerlo y darnos un like porque de esta manera nos vas a dar la oportunidad de llegar a muchísimas más personas alrededor del mundo para traerles estos mensajes cortos estos vídeos y mostrarles que si se puede tener una mejor calidad de vida natural con suplementos naturales certificados internacionalmente suplementos que están al alcance de su mano bueno esto fue todo por hoy y nos veremos en un próximo vídeo con otro suplemento espectacular de nuestra tienda muchísimas gracias